Chicos, vamos a traerles a mi collo ayer que han venido de visita, bueno, ayer han venido de visita con sus padres después del partido, que ya ha acabado, son las 22.73, tampoco es tan tarde, y él aplicó su casa, ¿vale?, aún no ha subido el vídeo, ¿vale?, y es domingo el 19, creo, y lo han visto en el vídeo que todavía no se ha subido, y ellos han visto que no subido después de mí, pues entonces, pues han picado, pero luego ya no, así que, o sea, han creído que es que ahora su casa se vea, y han dicho, ¿qué hacéis en el ensambio? Y ahora seguimos el señal. ¡Oye! ¡El eco, vení! ¡Vení! Vamos a vernos una broma. Vamos a vernos una broma. Mira, os estoy copiando la casa. El eco no puede venir. Os estoy copiando la casa. El eco no puede venir. Mira la casa que le ha explicado, o sea, yo voy a poner un cofre aquí, otro aquí, el cofre, el horno este que falta, o sea, literal, la mina esta, este tipo de oro. ¿Qué tal? Estoy dando vídeo ahora mismo. Ah, no, no, no. Y he hecho esto como que aparecía aquí, y mira para mi mar, y claro. Y bueno, mira la mansión de tierra, y dirás, ah, estoy lejos de mi casa. No, porque mi casa mira justo donde está. Mira, ahí arriba. ¡Hostia! Sí, está justo al lado. Si quieres morar a los años, o sea, no. Yo supongo que te gusta tu casa. La mansión de tierra es una mierda. Bueno, a ver, mejor espacio hoy. Mira, ponémoslo. Relato. Vamos con el eco. Vale. ¡XB! Fueste, el oro, el Jokin se ha quedado aquí atrapado, tú. ¡Eno, todo en vida! Mira, chicos, mirad. Hay una guarda aquí, todos. Ya le has hecho la broma, no ha colado, pero bueno, ha puesto una cara en plan. ¿Qué haces? E.T., ¿qué es E.T.? Que no queda algo aquí. Pues espero. Y bueno, yo me iré allá del vio. Oye, 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 venite guacho, venite, cagón. Oye. Ese es Jorge, ¿vale, chicos? Ese es Jorge, ¿vale, chicos? Y voy a dejar por aquí el vio. ¿Tú has estado un poco? ¿Por qué? Pues aquí adimos, adimos. Van a subir, creo. Van a subir. Van a hablar un poco. Ya está. Ya está. Es que estoy subiendo shorts, ¿vale, chicos? Estoy subiendo el sol de tuneo en la casa del cero. No, no, o sea, choco. Pues que ya suben. Porque abajo lo vamos a habilitar. No cabe ya. No cabe. ¿Eh? No te tengo mucho. ¿Por qué? Pero bien. Mira. Mira. Si hay un chico, la chica, la veías que no, ¿eh? Aquí no vas otra. Yo... Una chica, muy cagón. Yo no. Yo no soy nada. Aquí sí yo. No, pues tú tienes que ir a... No, a ver. ¿Pero en serio te has creído en la escena? Sí. ¡Ay, por favor! ¡Beati, ya! No, hombre, anda ya. Yo ya, llegando hasta aquí, yo es que no creo que ahora... No, este suelo no lo vamos a quitar, ¿eh? Yo no sé. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se puede hacer nada más. Ahí viene la idea, ahí viene la idea. Ahí viene la idea. No, no, no. Oye, hermano, no he visto muchas cosas que son como guayas. Yo no lo conseguío. Porque no le gusta nada nuestra. No sé. Yo no le voy a dar nada. No sé. Y... Sí, pues aquí estamos. Y ya, todo esto iría fuera... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se va a hacer en función de la persona que gestiona la ropa? ¿Qué pasa? Aquí todos los habláis de la casa, zona infantil. Bueno, sí, zona infantil. Yo creo que el 14 de abril tiene el menor de 18 años. ¿A Mario? Tocadlo. Igual, mejor. Tocadlo. 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 En el baño, la bañera fuera, una ducha aquí, lavadora, secadora a esta altura. Además, a su colorado. No, he tenido dos remusquis. Prefiero a esta altura las dos cosas, y de encima el primero. Qué leche materna. Qué leche materna. Así. ¡Oye, ven, mira! ¡Hasta la próxima! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.